...audaz, pará, pará, déjame hablar, fue mucho más audaz, no estoy comparando. Lo dijiste ayer, lo dijiste ayer Montenegro a las 10 de la noche, está grabado. Lo dijiste ayer, que esto era una dictadura. Vos no lo podés decir, no lo dice, no lo dice. Devolver una actividad económica a la Fuerza Aérea es golpista, y yo lo que te digo, esto fue simbólico y lo aplaudí de pie cuando lo hicieron, cuando descolgaron el cuadro de Videla. Ahora, esto fue real, le sacaron el control a la Fuerza Aérea, le sacaron los negocios, le sacaron la vida civil que estaba atrapada en la dictadura, y ahora se lo estamos devolviendo. Esto es mucho más grave que esto. Espero que sea para ordenarlo. Esto fue un acto simbólico, y tenía mucho valor. Pero vamos para atrás. ¿Por qué un militar puede ordenar lo que no puede ordenar un civil? Primero porque son militares los que van a empezar a... Son con grado militar los que van a comenzar a trabajar nuevamente en la torre de control, y los que no, van a pasar los que son civiles, que están en la NAC, que van a ir a cumplir funciones temporalmente hasta que la Fuerza teóricamente equipe o capacite a personal, lo van a hacer temporalmente. Por eso lo del año de valida del decreto. ¿Tiene más capacidad de mando? No, no lo tiene, obviamente. A ver, cuando vuelvo a repetir, nosotros apoyamos y creímos que fue uno de los pasos más importantes que tomó el gobierno nacional, sacarle a la aviación militar el control. Ahora, lo concreto y lo real es que en los últimos dos años hubo los conflictos que no lo hubo en los 30 años anteriores. Pues eso es una verdad, eso es una verdad. Y ¿sabes por qué? Yo volaba, Ariel, vos estabas en la sala VIP, yo volaba, no es verdad, no es verdad, yo me pasaba horas dando vuelta ahí. Sí, ya sé, vos me interrumpiste 50.000 veces. Te presto, te presto los carteles. Son todos contra vos, así que no te van a servir. El tema concreto y que no se dice... No es verdad, no es verdad que hubo más conflictos. Es que algunos conflictos se dieron porque los trabajadores que estaban en la torre de control cobraban sueldo miserable dentro de la Fuerza Aérea y triplicaron el sueldo en estos dos años. Que para triplicar el sueldo seguramente hubo medidas de acción gremial para poder mejorar el sueldo, es cierto, quizás esos fueron los motivos, quizás a futuro no iba a haber existido. Déjenos algunos... Esos trabajadores siguen cumpliendo la función con los salarios que hoy estaban cobrando en el ámbito civil. Algunos minutos para el tema, tal vez el tema de fondo, ¿no? Que es Aerolíneas en general más allá de estos temas puntuales, sin restarle importancia. Mira, está funcionando razonablemente bien Aerolíneas, mejor que cuando esta gestión asumió... Para eso sí, para mí no. Para vos sí, para vos no. ¿Por qué no? ¿Sabés qué quiero? Yo te voy a explicar qué quiero. Yo quiero una Aerolínea Bandera que, ah, tenga un vuelo por día acá, y que pierda un millón de horas y no me importa nada, si hace lo siguiente. Vuela una vez por día a cada provincia, a la mañana tempranito, yo voy y trabajo, vuelvo al día siguiente del primer vuelo, trabajo acá. Ahora, integrando economías regionales, eso quiero. Quiero que unifique flota, por favor, cuatro tipos de aviones, Embraer, Macto... Eso no lo están haciendo, comprando todo en Embraer. No, ahora compraron Embraer. Lo único que nos faltaba era Embraer, compraron Embraer. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que unifique flota? Porque es carísimo tener cuatro entrenamientos para mecánicos, cuatro entrenamientos para pilotos, cuatro pañuelos de repuesto, todo distinto. Y bueno, uno... Lugares... No, pará, 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 pará. Después, quiero que unifiquen flota. Entonces, 737, 747, punto. Más nada. Quiero que pongan hubs regionales, Neuquén, Córdoba, Tucumán. Yo para ir de San Martín a Bariloche tengo que venir acá, pernoctar 36 horas... Hubs son los centros de distribución. Exactamente. Son todas las líneas secundarias. Entonces, todo ese corredor turístico está perdiendo oportunidades a lo loco y en dos años y medio no han logrado ser puntuales. Mirá si van a lograr lo que... Después, otra cosa que quiero, ¿sabes qué? Que desarrolle una red internacional que aparentemente no lo están haciendo ni están mostrando un mínimo interés. ¿Para qué? Para que las manufacturas de las economías regionales que estamos trayendo en un país que no hay autopistas y no hay ferrocarriles, tenemos que traerlas a puertos centrales portador, ser competitivos, sacar nosotros la carga, no la AMERICAN como nos la están sacando, ¿entendés? Y entonces podemos ser competitivos en el plano externo. Entonces una aerolínea de bandera que está aceitando el resto de la economía. Si pierde un millón, sacale tres filas de asiento a la economy y que la gente viaje como la gente. Pero nada de eso está pasando. Ni siquiera está mejor que cuando asumió la gestión de recalde. Nos metimos a pagar una quiebra que no era nuestra, y el señor fue director de Aerolíneas mientras estaba Marzán, asumieron una quiebra que no era nuestra cuando podrían haber reabierto Aerolíneas, Sociedad del Estado, sin pagar un mango a los lesos decirle hace tres meses que te estoy pagando los aviones, dámelos a mí, y tienen cláusulas de rescisión unilateral, y a los empleados decirle, señores, hace tres meses que estamos pagando un saldo, Igual no respondés la pregunta. Vengan para acá. ¿Está igual, mejor o peor que cuando estaba Marzán? En algunas... a ver, está mejor... No lo quiere decir. No, 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 espera. Tiene la actitud de Lilita Carrió. No, no, para, para. No soy ningún amigo, será amiga tuya. A mí no me endilgue ese amigo. En algunos aspectos, ¿en qué está mejor? En que no puede quebrar, porque es del Estado. La ley 25.000, no sé cuánto, te dice que no pueden quebrar las empresas del Estado. Ahora, en gestión, está igual, porque es un pozo negro que se va, está cuadruplicado los aviones, no está cumpliendo la función de Aerolínea Bandera. Yo quiero también una empresa que tenga una monoflota, que no tenga varias flotas diversificadas, dos o tres aviones, es lo que la conducción de la empresa trata de llevar adelante, pero los gremios de pilotos de Austral se oponen, no quieren que le saquen una de la flota. Los pilotos de Aerolínea no quieren que se desprograme el Jumbo, pretende que el Jumbo... Y claro que no, sí sé que está sacando carga. El tema, el tema, quiero una empresa que también vuele a todos lados y que interconecte al país en forma no radial, sino transversal. Quiero, obviamente, que esa empresa renueve flota, tenga el personal contento, trabajando. De hecho, se está avanzando lo que no se avanzó nunca. No se puede construir en dos años y medio que lleva la gestión estatal dentro de Aerolíneas Argentina, lo que se tardó 20 años en destruir. Esta empresa trabajaron para hacer la mierda y en función de esto, en estos dos años y medio se hizo unos avances que nunca se habían hecho. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo se puede medir? Aerolíneas cuando la tomó el Estado tenía solamente 25 aviones funcionando, hoy hay más de 56, 57, 58 aviones, casi el triple. Aerolíneas tiene una flota promedio de 20 años, hoy es la flota promedio, la antigüedad de la flota era una antigüedad promedio de 20 años, hoy es de 9, 10 años. Hubo la inversión que no hay desde el año 84, 83, y si somos prudentes, hasta podríamos hablar de la década del 70, que una empresa como Aerolíneas no había comprado una flota completa de 20 aviones, incorporó dos 737 nueva generación, los compró, digamos, no es leasing, incorporó otros 10 o 12 aviones en leasing, está proyectado incorporar otros 12 aviones, los trabajadores cobran los salarios que hace mucho tiempo reclamaban que se tenían que cobrar, que son los salarios que se cobran en la actividad las otras empresas aerocomerciales. Aerolíneas siempre estaba muy por debajo de esa situación, hoy se cobra más que bien, nadie tiene la angustia que teníamos los trabajadores durante muchos años en este país, los trabajadores aeronáuticos de no saber si al día de mañana la empresa estaba abierta y estaba funcionando, hoy sabemos que con errores seguramente que los hay, debe haber mucho, debe haber, de la gestión, hay una voluntad de querer sacar esto adelante, de poner el hombro y de buscar lo mejor para todos. Una última pregunta sobre el déficit, no es algo que me asuste a mí que una empresa pública tenga déficit, ahora, no se conocen los números para 2011, se estima que llegaría a unos 700 millones de dólares de déficit operativo, o sea, dejando de lado el dinero invertido en equipamiento, en compra. Eso es de la inversión del Estado, que teóricamente tiene proyectado un presupuesto, no está, esa es la columna del déficit operativo. Después está la facturación que Aerolíneas va a hacer durante... No es de capitalización. ...durante este año, durante el año que viene, y ahí Aerolíneas factura promedio 1.100, 1.200 millones. ¿El déficit operativo es razonable? Es un déficit operativo, no es razonable. El déficit operativo no es razonable. Para este servicio es irracional. La actividad aerocomercial es una actividad muy difícil, muy complicado hacerle ganar dinero real y concreto a una compañía aérea. Ustedes me preguntarán, entonces, ¿para qué existen las compañías aéreas? En parte por... No hace falta explicarlo. No, no, no. Más si por eso es un gerente que no tiene idea. Hay una voluntad de... Está profesionalizado el management. Entonces, no puede saber. Este gobierno tiene la experiencia de haber puesto a Tristán Bauer en Canal Encuentro. E hizo lo que hizo. Fue un canal alucinante. Pero porque el tipo sabe. Si vos pones un tipo que no sabe, no la va a poder gestionar. Como no la vas a poder gestionar vos, ni vos, ni yo, ni... Ariel, Enrique, no... Tenemos que ir, simplemente... Él quiere traer los gerentes de América, que pasamos por la empresa, los gerentes españoles. No, no quiero eso. No, 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 no. En Argentina, en Argentina... No, señor, yo no quiero eso. Yo quiero profesionales. La capacidad. Si ustedes se tienen que ir, vayan, nosotros quedamos... No, yo quiero hacer una oportunidad de irnos. El segundo tiempo de Argentina. ¿Fue bueno o fue malo? Horrible. Vi los goles, me gustaron. Horrible. Muy bien, mucho. Rebote del artero. ¿Cómo? El segundo tiempo... No entendés nada. Ni de fútbol. No, el rebote del artero. Fue un rebote del antiero el primer gol Esa es una visión negativa de la realidad No, fiera, jugaron mal Vos también cambiaste mucho Cambiaste la medicación Maradona es fenómeno El 6 a 1 no tuvo tiempo A los dos gracias Cambiaste mucho el discurso Cuando eras sindicalista eras distinto Yo siempre fui sindicalista Vos cambiaste la medicación